y qué onda gente youtube cómo están aquí les saluda su amigo miguelos 1989 y pues bueno estoy aquí en un nuevo vídeo en el cual voy a hacer un unboxing de de una de las piezas primordiales de todo ordenador gaming digamos que es lo que le da el alma al ordenador gaming que en este caso es una tarjeta de vídeo o tarjeta gráfica como gusten llamarle cabe mencionar que es una gtx 950 esa tarjeta de vídeo salió el 20 de agosto si no mal recuerdo por lo cual es relativamente nueva no tiene mucho que salió al mercado este este modelo y pues bien en este caso se trata de una tarjeta de la marca gigabyte cabe mencionar que esta tarjeta de vídeo no va a ser la predefinida o predeterminada tengo en mente este utilizar una tarjeta un poco superior a lo que se refiere esta no a este modelo este modelo me lo me lo dieron como se dice este a cuenta de un dinero que me debían por lo tanto este lo acepté no estuve investigando un poco sobre el rendimiento de la que puede tener la gtx 950 varios reviews varios benchmarks este análisis reseñas y tienen un rendimiento similar a lo que es una 760 e incluso un 9% menos que una 960 no por lo cual el rendimiento es bastante bastante bueno para hacer una tarjeta de vídeo de gama media y pues bien en cuanto a la marca gigabyte tengo muy poco que decir es la primera tarjeta que pruebo de esta marca yo generalmente había comprado xfx y lo que es asus nunca había probado la marca gigabyte me di la tarea de investigar un poco sobre gigabyte que hay en conclusión de que es de las tres primordiales junto con asus vga también msi este es buena por lo que pude por lo que pude investigar y pues bien este vamos a comenzar a hablar un poco sobre esto como podemos ver la portada de o mejor dicho si la portada de la caja de la tarjeta de vídeo difiere mucho en lo que se refiere a la de asus la de asus son unas garras ahí marcadas en esta parte de acá este es un ojo azul así como robótico bastante bastante cool bastante chévere se ve muy bien muy imponente el ojo vemos algunas de las características de esta tarjeta como que tiene un este un disipador de 9 de 90 milímetros es edición overclock lo cual nos garantiza que tiene este un plus en rendimiento con relación al modelo de referencia de envidia aquí tenemos este algunas de las tecnologías que soporta como game stream o sea nos permite hacer streamings este me imagino que por medio de la aplicación está como se llama la de se me va el nombre creo que es este y for experience si no mal recuerdo tiene soporte para game works y gsync y direx 12 no también cabe mencionar que con ese se puede utilizar el shadow play con mi anterior tarjeta de vídeo no se podía la cual es una gt 640 la cual rinde bastante bien bastante bien pero ya en los juegos actuales en los juegos nueva generación se me quedaba algo corta y pues bien que más tenemos por acá vamos a pasar en la parte posterior de la caja la parte posterior de la caja tenemos que cuenta con la tecnología de gigabyte que es ultra durable lo cual nos garantiza que va a tener este una gran calidad de componentes bueno eso supongo la verdad desconozco en realidad que sea lo de ultradurable perdón nunca he utilizado tarjetas de la marca gigabyte así que ahí estoy en ceros y pues ya tiene una pequeña descripción de lo que es la tarjeta de vídeo ahí de lo que es este modelo de lo que es ultra durable y todo ese rollo bueno vamos a abrirla vamos a pasar a abrirla disculpen si escuchan ruido por ahí perros ladrando y todo ese rollo lo que pasa es que estoy cerca de de la calle ahorita y y por eso escucha ese desmadre no pero bueno eso es lo de menos vamos a comenzar a abrirla o carajo está bueno pues aquí podemos ver la tarjeta de vídeo viene su en su bolsita antiestática vamos a sacarla vamos a ponerla aquí para ver qué más tiene la la cajita está corta les enseño la tarjeta viene con su guía de instalación rápida me imagino si con su garantía de toda y todo el el rollo está un poco oscuro este cuadro así que disculpen también que no haya mucha iluminación bueno aquí vienen los drivers para para poder instalar la tarjeta gráfica en nuestro ordenador cabe mencionar que este disco viene con un programa que nos permite hacer un pequeño overclock para darle un poco más de rendimiento a nuestra tarjeta de vídeo no yo en lo personal no lo voy a utilizar porque no no me gusta hacer overclock a mis a mis componentes es lo que les digo disculpen por esos ruidos pero bueno bueno les digo yo no soy muy familiarizado con el overclock no me gusta de hecho nunca me ha parecido eso pero bueno cada quien aquí están los drivers y el programa es el que les digo no ahora vamos a pasar a sacar este este pequeño bebé bueno se me va a dificultar sacarlo con una sola mano así que disculpen voy a posar el vídeo para sacarla para sacar la tarjeta de vídeo y ahorita nos vemos bueno gente youtube ya saqué la tarjeta de vídeo de lo que es el empaque la bolsa antiestática y pues aquí la podemos ver como pueden ver tienes un solo ventilador como sea la caja de 9 de 90 milímetros aquí viene su conector pc express 16 viene protegido por una especie de plástico acá podemos ver algunos de los puertos cuenta con dos puertos este bien protegidos con este plástico cabe mencionar cuenta con dos puertos este dvi y un puerto hdmi lo cual nos indica que podemos conectar hasta tres monitores para poder este jugar en lo cual está bastante bien y de este lado de este lado aquí allí está el conector es éste no sé no sé si logra ver les digo está un poco oscuro y la verdad cuesta un poco trabajo ver las cosas pero bueno ahí está el conector de seis pines para darle una energía extra proveniente de la fuente de poder y pues bien podemos ver que la tarjeta de vídeo está bastante bastante bien es un poco más grande que mi actual tarjeta de vídeo tampoco no es un monstruo en cuanto al tamaño pero sin embargo está está bien en lo que se refiere yo hubiera preferido que tuviera un este como se dice un adaptador de bvi a bga porque hay veces que uno necesita monitores de este con esa conexión pero pues ni bronca no no tiene nada que comprar uno no esté afortunadamente tengo mi monitor de hdmi con eso voy a poder usarla no y pues bien gente de youtube esto es básicamente todo les voy a estar haciendo gameplay sobre esta tarjeta de vídeo para ver cómo rinde los fps que maneja en varios juegos todo ese ese rollo que más este y pues bien sin nada más que decir les ha saludado miguelos 1989 y nos vemos hasta la próxima